¡Suscríbete al canal! 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 Pase que se adentra con mucho peligro Le complica la vida al chamar Benzema Que bien buscó el hueco Pase a la zona de peligro Mete un balón en la zona de peligro Benzema Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja le ha ampliado goles Y empieza a abrir brecha En el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles Se le complica el asunto al chaval Ha visto bien a su compañero Pase con mucho peligro Entra el atacante Y le quita el balón Buen pase filtrado Nadie le corta el paso en ese costado Bueno, 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 bueno Saque de esquina Había peligro Pero el balón tocó en un defensa Y se marchó por la línea de fondo Despeja en el centro Para curarse en salud Se está acercando con peligro Así se corta una jugada Puede avanzar sin problemas O en balón a la zona de peligro Esa recuperación ha sido crucial Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Pelota para el rival Esa jugada podría llevar peligro Despeja Impresionante Vaya momento para arrebatarle el balón Stop el camp Está en una situación de crear peligro Jones El árbitro señala el final de la primera parte Con un resultado de 2 a 0 Mira Paco Lo están intentando con toda su fuerza Pero yo creo que le están pasando por encima Sobre el papel se esperaba Que el partido discurriera No, 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 no Ya rueda la pelota Y la segunda parte es una realidad Jones Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Entra con mucha fuerza Pero no roba la pelota Será saque de banda Pierde en el cuero Cannon Benzema Buen pase buscando la espalda defensiva Pase peligroso Atención que el pase es robado Están haciendo daño arriba con la presión Mete un balón en la zona de peligro Que bien buscó el hueco Es penalti Pues parece que van a incrementar aún más su ventaja Desde el punto fatídico La remontada es un sueño cada vez más lejano Manolo Está claro que era penalti Pero el jugador Yo creo Paco que ha tenido bastante suerte Es milagroso que el árbitro no le haya sacado tarjeta Manolo No ha dudado y ha convertido la pena máxima Bueno pues ha cumplido al menos con su deber Bueno bueno como dicen Hay que meterlos Al cabo de una temporada Se fallan muchos penaltis Este partido parece que tiene dueño Escoba 3-0 El pase es interceptado Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Jones Pasaba por allí y se la queda Se ha lanzado en solitario de momento Está imparable Cannon Benzema La ocasión está ahí El balón sale de banda Tras esa entrada Buena entrada y manda la pelota fuera Ojito con ese pase Menos mal que la ha cortado Benzema Otro pase perfecto Iván Vaya parece que esta vez no Pase que se adentra con mucho peligro Falta un poquito de precisión nada más Pero ha sido una buena jugada Casi amplían más aún su ventaja En otra situación se lamentarían de este último fallo Menos mal que van ganando cómodamente Stop el camp Cannon La jugada acaba pronto y toca volver a presionar Pasa a la zona de peligro Acaba con el peligro momentáneamente Mandando la pelota muy lejos No vale, no vale Fuera de juego Cannon Suena el pitido y levantan el banderín Por tanto fuera de juego Josh Stop el camp Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Adelanta el balón por su banda Corta el pase y puede haber contraataque ¿Cuánto nos queda para irnos a casa? Tan solo quedan 15 minutos para el final Un cuarto de hora Para disfrutar del fútbol y Va a ser libre directo desde una posición muy buena Más le vale al portero colocar bien la barrera Porque esa falta es muy peligrosa La juega en corto Pidis para Con espacio para el centro Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra La contra pintaba bien pero terminó mal Buen balón a la zona de peligro Pase peligroso Abre la jugada Rebota el balón en el larguero Arma la pierna y dispara Tendremos saque de esquina El balón ha salido rechazado de uno de los defensores Y se ha perdido por la línea de fondo Al final la contra Se queda en nada Veremos si sale de esta Fati Estaban buscando su ocasión con calma Pero terminan perdiendo el cuero Cannon Que mal pase dio Abre el balón a banda Ahí tiene la ocasión de mandar un centro Pase con mucho peligro El disparo para el arquero A ver si esto le da un poquito de moral Manolo Porque está dejando mucho que desear Cuanto queda Antonio Ruiz Últimos dos minutos de partido Manolo Si te digo la verdad No me importaría ver algún bolito más Recibido Antonio Balón perdido Ahora lo Lanza portería Rechaza del portero Entrega atrás para un compañero El tiro es horrible y sale desviado El gran marcaje de los defensas le ha impedido disparar en buenas condiciones El juez de línea ha visto fuera de juego Vaya caraja tenía Manolo estaba claramente despistado Si no, no me explico qué hacía ahí Fuera de juego Claro Gracias Antoñito Cambio de roles Ahora toca defender El colegiado va por concluido el encuentro El encuentro ha tenido un claro dominador Hoy aquí solo hemos visto a un equipo de fútbol en el terreno de juego Manolo El colegiado va por concluido el encuentro con un equipo de fútbol en el terreno de juego El colegiado va por concluido el encuentro con un equipo de fútbol en el terreno de juego